Desde hoy inician las votaciones de los proyectos de presupuesto participativo en Medellín. Los ciudadanos podrán decidir en qué invertir 250 mil millones de pesos. Las votaciones estarán disponibles hasta el 21 de septiembre en la plataforma www.medellindecide.co. La ciudadanía podrá votar por más de 300 propuestas priorizadas. Cada comuna tiene proyectos diferentes de acuerdo a sus necesidades. Hay proyectos que se repiten, por ejemplo, vuelven a salir en el tarjetón los computadores de PP. Este año entregamos 11 mil 800 gracias a la priorización. La ciudadanía mayor de 14 años puede decidir en qué va a invertir más de 250 mil millones de pesos, que equivalen al 5% del presupuesto de la ciudad. Hay diferentes ideas de proyecto en diferentes ámbitos de participación, como es en salud, en adulto mayor, en inclusión, derechos humanos. Lo que tienen que hacer las personas es entrar a la plataforma Medellín Decide. Se espera que este año voten más de 150 mil personas.